Ponte esto, ponte. ¿Eh? ¿Así? Exacto. Y peínate, caro, no, no, no. Oh, pues, acá, para que pegue. Ahí está. Este. Vente. Una basura. ¿Dónde? ¡Oh! ¿Oíste? ¿Qué dice? ¡Es muy clarísimo! ¿No entiendes? ¿Por qué hablaste? ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y dónde hay un baú? ¿Babú? ¿Tú sabes qué es un baú? ¿Qué es? ¿Babú? ¡Acá, güey! ¡Acá! ¡Ya! ¡Aquí! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡El baú de la alegría! ¿Qué es eso? ¿Por qué grita? ¡Oh! ¡Mi panza, güey! ¡No mami! ¡Caqui! ¿Qué es eso? ¡Me conozco! ¡Oh! ¡Es una tanca nuclear! ¿Qué es de tu tanca? ¡No! ¡Ya lo voy a poner una tanca! ¡Bonita! ¡ detailed! ¡No! Ah, es una tanga supositorio. Ay, no, tanga no. Mejor, espérame. Toma tanga. Aquí, sí, es una lavarita. Sí, mira. Ay, cala, el tema. Esto es, acá. ¿Qué es esto? Eso. ¿Qué es? Este güey no sabe ni mal. A ver. ¿Qué es esto? ¿Esto? ¿Esto? No. ¿Una? ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Una qué? No. No, no, cheto, no. ¿Eh? ¿Búl? 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 ¿Sabes lo que se llama búl? No, mami. Men. Fútse ball. ¿Quién bá комментарín, búltsse ball? Tú. Sí, güey. Tú. Einte! Enoch. Fútse ball. ¿Eh? Otú már. ¿Quién? ¿Quién? Áti vé? ¿Viste? No, ¿viste? No, no... ¿Viste? 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 ¿Viste a jugar al fútbol? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y tú? ¿Sí? ¿Avitro? ¿Sí? ¿Ok? ¿Eh? ¿El referee? ¿Sí? ¿Jugar al fútbol? ¿Listo? ¡Pelota! Tú, avienta. Ahora... Otra vez. Pero ataca, avienta. Tú... Eres... Argentina. ¿Sí? Y nosotros... Somos Guatemala. ¿Sí? Nosotros. ¿Sí? Ok. ¿Preparado? ¡Toma! ¡Pase! ¿Qué? Pues éxamelo. ¡A eso! ¡Órale! ¿Dónde? 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 ¿Dónde, güey? ¡Éntale, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Téngala! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Otra vez! ¿Preparado? ¡Una! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ganarle! ¡Está bien, güey! ¡Ah! ¡Échala! ¡Echa! ¡Eso! ¡Echa para allá! ¡Echa para allá! ¡Corre para allá! ¡Chinga! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Corre! ¡Está! ¡Dámelo! ¡Aquí! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tú! ¡Tú qué veo! ¡Eche no mabe! ¡Ah! ¡Qué lees! ¡Qué! ¡Eh! 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 ¿Oíste eso? ¡Eh! 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 ¿Qué es eso? ¡Dónde? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Mega! ¡Betro! ¡Necesito! ¡Una mamá! ¡I need a girlfriend! ¡Yes! ¡Yes! ¡Where? ¡Who? Tú dime, y acomiéndame, ¿tiene una tía? No. ¿Qué? ¿Quién? ¿Y ven por acá? ¿Va para allá? ¿Cómo? ¿Hasta acá? ¿Cállate? ¿Por acá? ¿Más allá? ¿Más por acá? ¿Más por dónde? ¿Más por acá? ¿Es aquí acá? ¿Sí? ¿Es por acá? ¿Dónde está acá? ¿Dónde? ¿No están acá? ¿No están...? ¡Mueno! 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 Ella se quede de casa Ustedes Vayan a jugar Adiós Adiós ¿Por qué te quitas eso? Ah, pero te la lleves Déjala Eso Así encontrar Este bueno manche Bueno Perdón Este estupendo espectáculo De show no nos goón No, no, no goón Cos sí Goón Yeah Come on Feel the noise Come on Feel the Ay, oui Adiós ¿Qué ven chismosos? Cos Oh 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 No ¡No manches! ¡Qué hiciste! ¡Oh! ¡Eres tremenda! ¡No más! ¡Mira algo! ¡Pensan a mi madre! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eres tremenda! Ahora, ¿quiere casar conmigo? ¡Tocale! 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 ¡Eh! ¿Qué tal? ¡Ay! ¿Qué tal? ¡Vabeando! ¡Tocale! ¡Tocale! ¡Ay! ¡Qué cosa! ¡Tocale! 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 ¡Eh! ¡Bueno! ¡Eh! ¡Necesito un cura! ¡Señor cura! ¡Ven! ¡Otra señor cura! ¡Señor cura! ¡Venga! ¡Pues vamos acá! ¡Aquí! ¡No está! ¡Venga para acá! ¡Señor cura! Son tus sobrinos, ¿verdad! ¡Ah! Bueno, acá, acá, acá ¡Eh! ¡Eh! Dí, ¿yo acepto? Señor payaso, no ¡No! ¡Eh! Señor guapísimo ¡Eh! 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 ¡Lindo! e inteligente es bonito. ¿Sí? No te va. ¡Sí, acepto! ¿Tú estás casada? ¿No? ¿Pero quieres casar? ¿Qué es esto? ¿Y este anillo? ¿Tú casarás? ¿Qué es esto? ¿Cura? ¿Y este anillo? ¿Qué hiciste? ¿No me lo avié? ¿Verdad que sí? ¿Y tú me casaste? ¿Por qué? ¡Ay! ¡Mira! ¡Mírame, cucharón! ¡Vete! ¡Vete con aquel! ¡Déjame aquí! ¿Por qué? ¡No puede ser! ¡Escuchadón! ¡No manches! ¡Y el ayudante encuerado! ¡Aquí le hago todo! ¡No! ¡No! ¡Onta! ¡Aquí ya se juegue sin pagar! ¡Agárrenlo! ¡Este! ¡Tú este! ¡Vin! ¡Aca! ¡Este! ¡Más lléase! ¡Ah, está! ¡Mira! ¡Viste eso! ¡Vaya! ¡Mi cucharón estaba muriendo! ¡Adiós! ¡Pamorró! ¡Mira! ¡Ay, güey! ¡Ay! 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 ¿Qué hago? ¡Pollito! ¿Dónde el pollo? ¡Pollito! ¡Mumito! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Trae pollo! ¡Ay! ¡Él sabe! ¿Qué hace? ¡Traelo! ¡Ay! ¡Sí! ¿Qué dijo? ¿Qué es eso? ¿Es para una alegría? ¿Es donde? ¿Cómo que no sabe, güey? ¡Acá está la mente! ¡Acá! ¿Qué hay allí? ¡Es una alegría! ¿Qué es eso? ¡Es un coche! ¿Es un qué? ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay, señor niño! ¡Este sí sabe! ¡Qué cosa es! ¡A ver, toma! ¡Pullo allá! ¡Pullo allá! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero córrele! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aquí! ¡Otro! ¡Coy! ¡Otro! ¡Aquí pongo este! ¡Toma por otro! ¡Acá! ¡Táete luego! ¡Pero ponlo! ¡Ven! ¡Aquí así! ¡Oh! ¡Te fijas! ¡Es un coche bonito! ¡Ven! ¡Tú es de! ¡Oye! ¡Pero! ¡Le faltan dos hasta atrás! ¡Dos! ¡Aquí era un bebé! ¡Dos! ¡Dos! ¿Quién? ¡Tú! ¡Ah! ¡Este güey! ¡Puye llegar tarde güey! ¡Ahí! ¡Peter! ¡Epe! 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 ¡Peter! 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 ¡Caman yo pa' acá! ¡Pero corre güey! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero! ¡Eto no puede! ¡Eh! ¡No! ¡Este! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Oye eso! ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué dice? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Eh! ¿Qué no? ¿Por qué bueno? ¿Por qué bueno? ¡No! ¿Qué dice que le bueno? y no puede venir, ven, tú sientas acá, ahí, eres bueno, no puede venir, pero tú eres malo, tú puedes venir, me, me, gente, aquí, aquí, ya, está en el atún, ahí está, gente, ojo, Peter, gente, Peter, ahí, ¿qué puede? Peter, despierta, güey, ok, ok, come on, you, ojo, 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 esa, ¿ojo? ojo, 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 esta, aquí, yo, ojo, otra, ¿aлю tú? ojo, ajú sofort, ¿ojo? El coche, ¿no, tren? Para acá. ¿Y tú qué sabes? Acá. Aquí. Ok, vamos al antro. ¿Para ese coche? ¿Y la puerta? La puerta de otro lado. Me está pisando. ¡Ay, hijo de no manche! Abro puesta. A ver. ¡Wiii! Baja. Quita la pierna de manita. Ven para acá, papá. Solo cuatro. Por favor. Sí. Gracias. ¿Vente? Sí, ella. Es chico. Y pierre. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ve a tocar! ¿Quién es? ¿Un chupen? ¿Qué? ¡Toma! ¡Toma! Una, dos, tres. ¡Apire! ¡No hay drunk! ¡Berry drunk, eh! Está bien, pero... ¿Otro? ¡Toma! 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 Esa, una, ¿no? ¡Uff! ¡Uff! Sí. ¡Ay, cuájú! ¡Cuájá! ¡Tapero! ¡Y tú! ¡Ey, burraza! ¡Y tú! ¡Manchi! ¡Y tú, burrazo! ¡Vámonó! ¡Akojé! ¡Está pesando, eh! ¡Víte! ¡Akojé! ¡Ay! ¡Vámonó! Peer Ay, wee Peer Peer Er One Un We Warning P Le One I On ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Malas! ¡Malas! ¡Abajo, lleno! ¡Callero! ¡Muerto! ¡Enmarazo! ¡No puede ser! ¿Están bien? ¡Pire! ¡No! ¡Ayúdame a cargar! ¡El maldito! ¡Aquí agarra! ¡Pire! ¡Auxilio! ¡Muere! ¡Ah! ¡Acá! ¡Ay! ¡El dinero! ¡El dinero! ¡Muy! ¡Wonbox! ¡Wonbox! ¡El muriendo! ¡A todo! ¡No manches! ¡Te vas a morir! ¡Dinero! ¡Bambulance! ¡Para caño! ¡Vete! ¡Deja mi monaje aquí con mi amigo! ¡Ah! ¡Véjame! ¡Auxilio! ¡Venga! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se salió un pedito! ¡Ah! ¡Está tirando el corazón! ¡Ah! ¡No manches! ¡Ah! ¡Amigo! ¡No te muero! ¡Ah! ¡Se hizo caca! ¡Auxilio! ¡E muerto! ¡Ere un angelito! ¡E pite! ¡Tienes! ¡Levanta! ¡Ahora te vas a levantar! ¡No manches! ¡Levanta! ¡Ay! ¡No manches! ¡Qué cómica! ¡Ere un angelito! ¡Adiós! ¡Amigo mío! ¡Adiós! ¡Vuela! ¡Angelito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me escuchan! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Amigo! ¡Mira él! ¡Mira lo que pasa! ¡Pire! ¡Angelito, pire! ¡Ven aquí! ¡Mira! ¡Allá está! ¡Angelito! ¡Aquí! ¡Soyis, papá! ¡Ay, que no! ¡Mira! ¡No eres perro raro! ¡Qué chido! ¡Ayúdame! ¿Dónde está el pollito? ¿Dónde? ¡Pero! ¡Tálo! ¡Me va a regañar el pollito! ¡Me va a regañar! ¡No! 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 ¿Verdad que yo no tomé? ¡No tomé! ¡Ya! ¡Pregúntales a... ¿Qué se tomé? ¿Verdad que no tomé? ¡Cállate! 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 ¡No! ¡Está mintiendo! ¡Este! ¡Porque mira! ¡A ver la cara que tiene! ¡Pero! ¡No! ¡Uf! ¡Yo! ¡Mira! ¡Va a ser cuatro! ¡Mejor lo va a ser así! ¡Mira! ¿Ves? No he tomado nada ¿Oportunidad? ¿Otra oportunidad? ¿Otra oportunidad? ¿Otra oportunidad? ¿Sí? ¿Otra? ¿Sí? ¿Sí? Ahí está, otra oportunidad Es para una alegría, ven, ven Acá, sí, ¿qué es eso? Es pintura, tú, otro Vamos a pintar allá Sí, júntame Ahí, 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 espuno Así, ahí, toma Vamos, vamos a pintar bonito aquí ¿Ago, padre? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué quiero droga? Ven Sentate allá ¿Qué querías ahí? ¿Dame? Hola, ven, yo, ven ¿Aquí? ¿Quién tiene? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Pastillita, toma ¿Entendré? ¿Aca? No tirada ¿Qué tiene ahí? A ver ¿Qué es esto? Ah, es droga Toma Sí Esto para acá ¿Lo escucharon? ¡Curre! ¡Oye, policía! ¡Oye, policía! ¿Dónde está policía? ¿Quién, policía? ¡Curre! ¡Curre! ¿Qué? 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 ¡Cuidado! ¡Viene policía! ¡Córrele! ¡Ah, no manchi! ¡Viene! ¡Correle! No, no me alcance. Está dormido el policía. Vente, córrele. Me pones, sí. Correle, no, no. Huye, me. ¡Bajo! ¡Venme, no, no, sí! ¡Me amane! No, pones. Corre por allá. No, por allá, güey. ¡Córrele! ¡Puta! No. ¡Córrele! No, me doy. No, no. No, metáracáptan. Ok. ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puf! ¡Puf! ¡No! ¡Puf! 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 ¡Ah! No! ¡Ya no me tregué! ¡Qué fallé! ¡Ah! ¡No! ¡Alarca... 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 ¡No! ¡Alarca... ¡No! ¡No! Policía Sácame No lo vuelvo a hacer Qué ojo, vaya a ver Nos vamos a ver Amigo Pásame la llave La llave De aquí No es nada Es una cosa que me va a comer Mira, ahí vienen gorditas Déjame que come No estoy diciendo nada ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tú qué? ¿Tú también me oyes? ¡Venga! ¡Órale! ¡Venga! ¡A tu uno! ¡Ora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Tú que menos! ¡Órale! ¡Ja! ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¡Puta! ¡Ahí! ¡Ja! ¡Órale! ¡Tenga, muere! ¡Muele, perro! ¡Muele, muere! ¡Ah! ¡Ah, no quisiste, ¿verdad? ¿Qué digo? ¡Sí, sí! ¡Tenga, tenga, 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 tenga! ¡Tenga! ¡Por qué! ¡Ah! ¡Date bien! ¡Vén digo! ¡Toma! ¡Toma otra vez! ¡Ay, güey! ¡Ah! 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 ¡Escúchalo! ¡Ah! 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 Gracias. Gracias. Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero. Como los que se han enamorado, yo te canto mi llamar hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, Señor. Tú eres todo lo que tengo, todo lo que sueño y cuánto pienso. Y mi corazón te lo he entregado, desde siempre, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. de que te amo, Señor. Señor, tú eres todo lo que sueño y cuánto pienso. Y mi corazón te lo he entregado, desde siempre, desde siempre, desde siempre, hasta el final. Quien puede hacerlo, los invitamos a ponernos de rodillas. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón, de que te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón, de que te amo, Señor. Me puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida. Pero nunca quiero que me falta, pero nunca quiero que me falte, el deseo de amarte, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Cántale al Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón, de que te amo, de que te amo, Señor. Señor, Señor. Sí, Señor, te cantamos. Sí, Señor, te cantamos. Hasta la locura te amo, de que te amo, de que te amo, de que te amo, Señor. Señor, Señor. Señor, Señor, Señor. Vamos a estar un momento hermoso en oración. Quien quiera estar de rodillas está muy bien. Quien guste sentarse, también lo podemos hacer. Podemos estar sentados porque va a ser un momento donde Benjamín nos va a contar la verdadera historia de esto que acabamos de ver. Quiero decir, cara a cara con Jesús, cara a cara con quien los católicos confesamos es nuestro Señor y que ha decidido quedarse en medio de nosotros a través de este cachito de pan. Adelante, querido Benjamín. Antes que nada, Señor, te doy gracias por todos mis hermanos que están aquí. Gracias, Señor, porque me has regalado el magnífico, el magnífico don de mis hermanos, de su presencia, de sus risas. Gracias, Señor, gracias por hablarme a través de las hermanas. Gracias, Señor, por hacer posible este milagro, el milagro de todos mis hermanos, adorándote, amándote, observándote desde el corazón. Gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias, Madre, por tu Hijo. Gracias, María, por traernos aquí a todos a adorar, a contemplar, a amar a tu Hijo. Gracias, Señor, gracias por todos aquellos que, como yo, que habíamos perdido el camino, los has enderezado, los has llamado, Señor. Gracias, Señor.